muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos otro capítulo más de Genshin Impact y si bien ya les hablé un poquito de Emily en un vídeo anterior pues el día de hoy pues ya nos han presentado prácticamente yo creo que es el segundo o tercer día ya de que Emily fue presentada y este es bueno el trabajo de Genshin al día de hoy Emily un personaje que pasó de ser un personaje totalmente oscuro y negro vale similar a lo que le pasó a la pobre Clorinde pues ahora ha tomado unas tonalidades más bonitas entre negros ciertamente si mantiene negro pero ha pasado a un elemento dentro cuando parecía que iba a ser un elemento electro pues bueno terminó convirtiéndose en un elemento dentro que esto es malo no pero bueno ya veremos cómo nos va bueno este es Emily una cruza entre elisa yo creo que la hija perdida entre elisa y cómo se llama y jink así que se nos perdió por ahí bueno aquí tenemos toda la información de ella obviamente está en inglés os voy a dejar los link en la parte de abajo y si no me los pidieron comentarios con mucho gusto se los doy pero bueno voy a hablarles un poquito de Emily no voy a resumirles el texto porque también ya lo leí y es bastante vale primero que nada vamos a poner de ejemplo a dos personajes aquí en el juego para que yo explique más o menos cómo he entendido que funciona este personaje bien voy a poner en este caso a Lisa vale dónde está la señorita Lisa vale y voy a poner en este caso también a dory estador y dory 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 miroidor y dory 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 venga a ver si me sale bien la cuestión vebocs dory pone similar como Lisa pone una lamparita venga esa lamparita que está ahí bien pues al parecer este nuevo personaje vale a Emily va a ser algo similar que va a pasar con esa lámpara solamente que se llama cofre de lámpara suave o va a ser un cofrecito no sabemos cuál va a ser el diseño final de ese objeto este objeto puede llegar a tres niveles para llegar a esos tres niveles los primeros dos los puedo tener de manera normal cuando tira en este caso su habilidad vale que se llama buscar fragancias está obviamente va a ponerla en el campo cuando le pegue al enemigo dos veces cada cierto tiempo pues va a generar una esencia que se va a meter en el copo bien obviamente al generar esa esencia pues obviamente va a incrementar el daño de ella y cada vez que genera esa esencia cada cierto evento cada porcentaje se va a activar una habilidad que va a tirarse adelante con una especie de espinas que va a tirar emily bien cosas interesantes de emily aquí podemos ver las habilidades el daño etcétera que esto no me voy a poner a hablarlo porque eso ya para experimentar más adelante con el juego bien de pasamos a las habilidades del personaje como tal vale aquí nos muestra que puede subir a nivel 3 vale que es ese nivel 3 vuelva a pasar lo mismo este se va a adquirir en cierto cuando tengamos ciertas habilidades que vayamos desbloqueando vale con lo cual el nivel 3 pues obviamente nos va a permitir que ataquemos con esas espinas más constante y obviamente que esas espinas pues termina haciendo daño a nuestros enemigos bien emily obviamente creo que va a ser de lanza no recuerdo si es de lanza o va a ser de lanza me parece bueno en fin que al final esto va a terminar haciendo daño de tipo de no bien lo más importante aquí tenemos también nuevamente otro poco de daño sobre respecto a la última creo que está la última me parece vale bien y la otra la habilidad no sé exactamente bien pero realmente lo que quiero llegar es en esta parte vale a que quería llegar con esta parte y sobre todo es algo que ya confirmé en otro vídeo yo lo puse 180 por ciento pero realmente es más y quiero decir con esto bien primero que nada que voy a hablar en esta parte dos cosas importantes la primera pasiva vale que el nivel 2 que no consuma la fragancia emily y extraiga el daño de la clear de u básicamente que es la garra no sé qué cosa la ganancia de garra pues caso hará daño del área de efecto equivalente a un 500 por ciento del ataque de emily al enemigo esto viene bien porque el set está ahorita junto con el arquivo pues va a permitir que esto se convierta en daño dentro y obviamente va a ser innecesario que le pongamos completamente mucha maestría vale con lo cual viene bastante bien que eran las dos puntos que yo remarcaba en el otro vídeo que básicamente ya se están comprobando que efectivamente los tiene que hacer número 2 pasiva cuando el cofre de luz de emily esté en el campo todos los personajes cercanos en el equipo que esto bueno lo cambiaron que obviamente se veía venir no podría ser como yo lo he comentado vale tendrán hasta un 85 por ciento más de resistencia a piro qué quiere decir esto bien que si yo voy aquí y yo pongo esto aquí y me empiezo a quemar vale ahí me voy a hacer el recargado ahí me estoy quemando pues ese 94 que me está haciendo se va a perder un 84 85 por ciento de ese daño mientras la habilidad de emily esté en el campo es decir mientras esa habilidad esté en el campo es el cofrecito lo que vaya a tirar emily similar a lo que era ahorita dory o lo que tira lisa como ultimate o lo que irán cualquier otro personaje que tira objetos en el campo pues va a bajar está un 85 va perdón aumentar la resistencia a todo 85 por ciento de nuestros compañeros aquí no lo menciona a ver si te lo menciona y en el talento inherente que obviamente es el talento esto está yo discutiendo con mi amigo cristóbal los primeros dos ya los mencioné facilito y sencillo de cómo funcionan y el tercero que es el talento inherente aparecerá ella le van a dar a un talento del cual emily perdón el daño de emily a los enemigos en estado quemado vale obviamente tengan la reacción de dentro y fuego que se estén quemando literalmente va a aumentar un 36 por ciento el daño esto parece poco pero 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 recordemos recordemos por aquí lo vuelvo a hacer porque me gusta hacer esa comparativa que yo tengo por acá la tengo conmigo ley vale cuando ella lleva este set vale este set el de enseñación inacabada pues recuerden que va a aumentar hasta un 50 por ciento más el daño entonces 50 más ese 36 estamos hablando entre comillas si bien no es un valor completo si no es un valor sumado proporcionalmente es decir primero el 50 por ciento y luego se le suma el otro 30 y tanto pues aún así estamos hablando de un poquito de 60 70 por ciento más de daño en quemadura y obviamente protegiendo al equipo que era el problema que teníamos con ese set y obviamente con los equipos que se hacían de dentro fuego y piro dentro fue lo mismo bueno de dentro y piro después terminaba muriéndose en el también nuestro compañero pues con este caso emily va a poder estar tanto al frente tanto al frente de ella como vale como en este caso fuera del campo vale protege a los que están rotando para que le dé tiempo de regresar y obviamente ya regresa y va a estar metiendo mucho como el daño sobre todo en su pasiva que obviamente el daño del área efecto de dentro equivaldrá al 500 por ciento del ataque de mi enemigo y este daño no se considera daño de habilidad elemental con lo cual pues bueno vamos a terminar haciendo un daño en ataque bastante bueno y esa es la razón de por qué al parecer este set se ha dejado en ataque porcentual porque es donde emily va a destacar y donde obviamente este daño también va a destacar bien por último y no menos importante aquí tenemos sus constelaciones las dos primeras lo más importante ya saben las dos primeras para ajustar algunos algunas cositas para que quieras te motives a sacar constelaciones la primera va a aumentar un poquito más el daño de la habilidad la segunda sobre todo y bastante importante aumentar más el ataque de emily porque entre más a la fragancia como le recuerda que acumula tres pues podrá incrementar hasta dos veces su daño un 18 por ciento 36 por ciento más de daño recuerde el daño en quemadura pues ahora va a ser mucho más con la constelación número 4 pues el intervalo de la duración de la fragancia interpretación se amplia dos segundos de si va puede estar activando esa es como espinas con las cuales hasta va a estar atacando pues va a aumentar en ese intervalo es despedida no va reduciendo se va a atacar más frecuentemente con lo cual se va a defender bien y por último la sabe la típica la c6 que revienta al personaje que tampoco es que la vayamos a sacar nosotros pero bueno si alguien que la vaya a sacar pues y que lo va a experimentar pues esta va a terminar rompiendo a emily va a permitir que emily convierta tanto su ataque básico ultimate en prácticamente intuición en dentro pues terminar haciendo muchísimo más daño de reacción dentro con pib y nada chicos esto ha sido emily espero os guste ya que esté oficializado traeremos un poquito más de emily hablaremos un poquito más vale la pena o no sacarla trataremos de sacarlo en el canal obviamente la siguiente ahora va a ser en la cuenta secundaria va a ser la de sigue wine vamos a ahorrar una cuenta principal para tratar de conseguir a emily porque me motiva muchísimo sacar este personaje para traérselo para hacer hijos ya saben como siempre apoyen el canal por ahí también tenemos una sorpresita que se me está olvidando pero ya hablaré más adelante de ella que es un nuevo personaje que nos van a dar gratis en la 4.1 cuáles no sé si llegaste hasta este vídeo puedes ver el próximo vemos hasta la próxima salgan a su princesa si ha gustado el vídeo muchísimas gracias un like un comentario un suscribirse ya saben que se me hace mucho vivir me despido fuerte beso abrazo